bienvenidos trataremos el tema diseño y ciclo de vida de un producto para la creación de un producto tenemos que basarnos en una investigación de mercado esta investigación de mercado la realizamos a los clientes que son aquellos que vamos a obtener la información de la necesidad que tienen de la fabricación de un determinado producto con esta concepción ya de lo que el cliente desea se procede al desarrollo de un producto este es un ciclo donde ya una vez creado el producto lo ponemos al mercado con los planes de promoción o el plan de marketing el ciclo de vida de un producto el ciclo de vida de un producto se lo ha considerado igual que un organismo o un ser viviente donde el producto nace, crece, alcanza la madurez y luego tiene el declive o la finalización de ese determinado producto la evolución que tiene un producto se lo mide a través del tiempo y especialmente de las ventas existirán también factores tanto internos como externos que van a cortar o prolongarán la vida de un determinado producto en esta gráfica vamos a observar las fases del ciclo de vida de un determinado producto tenemos la fase de introducción, la de crecimiento, la de madurez y la de declive en la fase de introducción se caracteriza porque tener altos costos y las ventas son escasas porque todavía el producto se está dando a conocer transcurrido este periodo de reconocimiento del producto de parte de los clientes las ventas se van aumentando y surge la etapa de crecimiento en este ya la, a través de promociones o publicidad el cliente ya tiene conocimiento del mismo y de la utilidad de estos productos en la etapa de madurez las ventas han alcanzado un nivel estable y los clientes ya conocen las bondades de un determinado producto y en la fase de declive se caracteriza porque ya las ventas van disminuyendo poco a poco y se necesita para que continúe el producto que este vaya quedándose en el mercado a través de promociones, publicidad o de modificaciones del producto en esto de las modificaciones del producto vamos, significa que se va a mejorar el producto el producto a través de las información que hemos obtenido de los clientes la vida útil de un producto es el tiempo que transcurre desde que el producto está en el mercado o diríamos en los diferentes centros de distribución y donde van a ser adquiridos por los consumidores ese es el periodo de vida útil generalmente la vida útil de un producto varía entre de uno a otro durante este periodo el producto va a conservar las características y estará apto para su consumo muchas gracias